Yo no sé por qué estás triste, será todo lo que he venido Mi corazón, es un santo y dolor A la gente te has perdido, la 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 he venido Ni nadie se motivó, sufrirá, no haberme conocido Yo no sé por qué estás triste, será todo lo que he venido Y sea mi corazón, es un santo y dolor A la gente te has perdido, la 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 he venido Ni nadie se motivó, sufrirá, no haberme conocido Y que sal, cuéntate amor y mi destino A la gente te has perdido, la 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 he venido Y que sal, cuéntate amor y mi destino A la gente te has perdido, la 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 he venido Y que sal, cuéntate amor Y que sal, cuéntate amor y mi destino 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 Para la memoria de fin, fichar en la ONU Te digo Rocío, sacero Buenas pastures, Isomar María Para Cristian, que fue de cárcel Nos perdimos A Nelson, también La pauta 2 Los Menores King, Micaela 1 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 ¡Gracias!